Y lo que no es de voluntad, que no sea de fuerza mi amor Te estoy llamando porque me puse a pensar Que es algo absurdo continuar con esta relación Al fin y al cabo lo que inicia tiene que acabar Y yo sé que tú también sientes que esto ya murió Hoy nos llamamos solamente si es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos mil cosas los dos Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventan las mentiras que también te invento yo Que no tenía señal, que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Que me iba a descargar y no había cargador Y pa' que aguantara más lo puse en modo avión Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya no es amor Hoy nos llamamos si es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos mil cosas los dos Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventan las mentiras que también te invento yo Que no tenía señal, que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Y mi hermano Nelson Gómez y su corazón Camila Ortega Compadre Tango Alvarado Un abrazo para Julio Vázquez y María José Saba ¡Qué amor! Tocale bonito Luquismo para todos tus seguidores Luis Caín, Hítor, el viejo y el cojo ¡Pitero! Peleamos con los judas Y ellos mismos se ahorcan ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Nos vamos a ganar un Oscar por esta actuación Nos van a dar un Grammy, pero es de tanto inventar ¿Tú crees que yo voy a creer de ese peliculón? Que te lo crea tu madre porque ya esto aquí no aguanta más Que no tenía señal, que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Que me iba a descargar y no había cargador Y pa' que aguantara más lo puse en modo avión Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya no es amor Hoy nos llamamos y es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos mil cosas los dos Si sales por tu cuenta, nunca quieres contestar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Que no tenía señal, que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Y que viva la medicina con mi intensivista José Almarales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!